Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo avance del desafío 20 años, espero que te guste. Se llevará a cabo el gran desafío de sentencia, premio y castigo. En esta ocasión le tocará los desafiantes de la semana, que esta vez serán los hombres los que le toque competir. La prueba se realizará en el box amarillo, recordemos que ahí se jodan las pruebas al estilo militar. Será una dura prueba en donde los desafiantes de la semana batallarán por no enfrentarse al terrible castigo. Aunque el equipo alfa sí o sí le toca cumplir con este terrible castigo, ya que ellos están sancionados por no haber terminado el castigo anterior, que era cortar leña, y el equipo morado no lo pudo terminar. En este avance también se sentenciará el cuarto hombre que irá muerta en el box negro. De hecho, ya hace falta solo un ciclo, el de las mujeres, para que se realice la gran prueba de capitanes, en la que un equipo bajará bandera. Comentan por diferentes spoilers que el equipo que baja bandera será el equipo alfa. También comentan que el participante que va a ser eliminado este ciclo será Kratos del equipo alfa. Gracias por ver el video.